Se trata de la quinta versión de la Copa Odis Michael Juvier Madrazo, competencia que se realiza en memoria del joven luchador, fallecido víctima del cáncer cuando transitaba por la categoría escolar. Esta vez el certamen se efectuará del 19 al 21 del mes en curso y tomarán parte escolares de la lucha libre y grecorromana, así como del sexo femenino. Acerca de los objetivos del evento comentan entrenadores y pupilos. Este objetivo de la Copa es medir la preparación de los atletas, a ver cómo la parte psicológica, la parte técnico, táctico, buscar que ellos se desarrollen. Las Copas son preparatorias, donde nosotros no les exigimos un resultado, pero ellos sacan el resultado solo porque, como se preparan, y buscamos el objetivo de que estén enfocados, porque el enfoque es los juegos escolares y los juegos juveniles. Este escolar, este va en base a los juegos escolares, que es el resultado fundamental para ellos. Con esta Copa nosotros estamos primero promoviendo nuestro trabajo en la provincia y al mismo tiempo que el objetivo que me preguntaba, elevando el nivel y la calidad que ya nuestros atletas tienen para este tipo de eventos. Ya a la Copa se han ido integrando provincias fuertes como es Ciudad de La Habana, que confirmó su participación, Santiago de Cuba, Ciudad de Ávila, o sea, Antiespíritu, son provincias de una calidad mantenida durante todos estos años. ¿Verdad? Y entonces yo pienso que eso nos va a elevar mucho más el nivel a nosotros y nos va a hacer más competitivos en este puesto. Sí, es buena la preparación, porque nos ayuda a prepararnos para los juegos escolares y juveniles. Es muy importante, ahí hay que darlo todo, porque es en honor a los muchachos, que fue muy bueno en la lucha y gracias a él hay que luchar duro. En esta quinta versión ha crecido el número de provincias interesadas en tomar parte, y ya está asegurada la presencia de escuadras de Santiago de Cuba, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Santiespíritu y Ciego de Ávila, además de los locales. Todo el mundo quiere venir a Sin Fuego porque ya Sin Fuego, como dice la canción, tiene ese guacuancó y entonces quieren venir y a medir porque hay figuras que ya son medallistas y ellos tienen que ver cómo están. Eso se debe también a la calidad de nuestros atletas. Todo el mundo quiere ver a Sin Fuego, Sin Fuego tiene hoy buena calidad, un buen nivel técnico táctico y pienso que eso ha hecho que la gente se preocupe por participar en nuestra Copa. Yo en otras Copas anteriores no había participado, pero ahora que hay una gran efervescencia de este movimiento y pienso que eso es algo positivo para el equipo porque están en un fogueo constante y pienso que eso es positivo para nuestro equipo. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Noticias U.